Hey, ¿qué onda más? Sean bienvenidos a esta segunda parte del especial 100 seguidores. Muchas gracias por todos aquellos que ven mis directos, que les dan like y que los comparten. Les agradezco mucho ese apoyo, amigos. Y bien, como segundo lugar de este especial 100 seguidores tenemos a Mark Thomas Watson. Él es un amigo que es un DJ y está haciendo música para eventos. Si quieren contratar su servicio, les dejo por aquí en la descripción. Sus redes sociales para que lo contacten. Y bueno, más que un retoque fotográfico, es más bien un diseño hecho con su logotipo y la fotografía que me pasó. Me gustó mucho el resultado, la verdad. Y espero que también a él le guste el resultado. Muy pronto estaré haciendo otro especial 200 seguidores. Entonces, para que puedan participar y estén a pendientes, sigan esta página, por favor. Nos vemos en un siguiente video, amigos. This Friction, el Speed Art. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!